Manolo, cuando tú jugaste en Pumas, tú saliste de la cantera Pumas, había dinero como de 20 millones de dólares para traer un portero, ni soñando, brother. O sea, primero yo, primero yo me voy de gira con Metallica a cantar antes de que traigan a Farco a Manny y paguen su carta de 20 millones de dólares. Esos son los rumores de los promotores, Manolo. Y dice que hoy salió la noticia de que posiblemente sería Armani un refuerzo de bomba para Pumas, que Pumas está casi en la quiebra, compadre. No lo entiendo, no lo entiendo. Cuando yo jugaba ahí apenas me alcanzaba para llenar el tanque de gasolina cada mes. No sé de dónde dicen que van a sacar esa cantidad de dinero. Normalmente Pumas es un equipo que no invierte, que saca jugadores de la cantera, así que no sé de dónde venga este rumor. Yo lo veía más factible que por ahí pudiera ser el Monterrey, que eso sí invierten mucho dinero. Pero la cantidad de 20 millones por un portero que tiene 34 años se me hace muchísimo. Con 20 millones de dólares te refuerzas como con 8 posiciones de campo para los Pumas, no con un portero, por el amor de Dios. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Estuve leyendo los comentarios que venían también de Argentina. Es parte del promotor de meter presión para que le renueven en River el contrato que sigue a Franco Armani. Obviamente todo es cosa de promotores, Manolo. Siempre, siempre se hace así. Siempre que van a renovar un contrato empiezan a sacar interés de todos los equipos para que pueda cobrar más. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.